Siempre es muy importante hablar de salud y con Laboratorio Lister, mucho más a través de este laboratorio y de los análisis que nos podemos, pues que podemos sacarnos ahí, es que nos van a dar resultados siempre importantes. Hoy como siempre está con nosotros su director comercial que es el químico Sergio Salazar Lozano, a quien agradecemos como siempre, nos acompañas aquí en Pasarela. Y hablar acerca de este tema, panel de leucemias. Quedamos en que vamos a platicarlo de manera tan, digamos, tan práctica, tan fácil, para que sea entendible al público. Exacto, vamos a hablar, voy a empezar desde algo muy básico, recordar que todos los seres humanos, ¿verdad?, partimos de una sola célula, que es el cigoto, ¿verdad? Una vez que se fecunda el óvulo, se forma el cigoto. Luego este cigoto se empieza a dividir rápidamente y se va a transformar en morla, luego en plastocisto, este se va a implantar en el útero. Desde que se empiezan a dividir las primeritas células, desde que ya tenemos ahí cuatro células, resulta que dos células están especializadas en envolverse embrión y las otras dos envolverse tejidos que son extraembriónicos. Por ejemplo, la placenta, ¿verdad?, y el saco vitelino posteriormente y así, ¿no? Entonces, y esto quiere decir que se rompe una simetría, quiere decir que estas células desde muy tempranas, desde las primeras divisiones, están rápidamente empezando a elegir cuáles son los genes con los que van a trabajar, ¿verdad? Porque cuando, conforme a ese proceso se le llama diferenciación, empieza a haber una diferenciación y entonces, a pesar de que todas las células tienen el mismo genoma, la misma información, no la usan igual. Algunos genes están activos en unas células y están silenciosos en otras y justamente esta peculiaridad de que una combinación particular de genes esté activa en una célula y otra combinación distinta en otra es lo que le da la identidad a una célula ósea, para que sea ósea, a una célula muscular, para que sea muscular, a una neurona, para que sea neurona, ¿verdad? Y todo esto, a pesar de que todos tienen en principio la misma información, es como la usan, ¿verdad? Y el tema del cáncer, pues básicamente podemos reducirlo a decir que es un tema o que todos los cánceres al menos tienen un origen genético. ¿En qué sentido? En el sentido en el que para que una célula se convierta en cancerígena, lo que tiene que hacer es activar, ¿verdad?, o silenciar algunos genes, es decir, cambiar un poco el patrón de genes que va a expresar, que van a estar funcionando en esta célula. Y entonces, esto lo logra a través de mecanismos como la mutación, en donde algunos genes que deberían estar silenciosos, que promueven a la célula a dividirse, por ejemplo, oncogenes, se activan. Y entonces, al activarse, le mandan mensajes internos a la célula, divídete, divídete, divídete. Este tipo de mensajes o células que salen de control y que se empiezan a dividir sin que sean estimulados por los vecinos a dividirse, ¿verdad?, porque sea necesario. Entonces, forman tumores, los famosos tumores. Ahora, hay tumores que pueden ser benignos o malignos. Aquí nos interesan los malignos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, así se pierden, hay otros genes también, que por ejemplo, cuando todas las células del cuerpo que funcionan normalmente, habrá, hay ocasiones en donde alguna célula que esté acumulando mutaciones o algo y que esto se detecte, pues reciba la señal, ¿verdad?, de la apoptosis o la muerte celular programada. Es decir, se tiene que morir o sacrificarse por el beneficio de la comunidad, vamos a decirlo así, ¿verdad?, del resto del organismo. Sí, claro. Y entonces, todo el tiempo, en este momento, nosotros, tú y yo, tenemos células que pudieran ser precancerosas o pudieran estar camino a transformarse en cáncer. Con suerte, todas ellas van a morir pronto, ¿verdad?, precisamente por este programa. Entonces, si este programa no funciona apropiadamente, porque los genes que se tienen que activar para que este programa arranque, mutaron y estos genes supresores del tumor, se llaman, no están funcionando correctamente, entonces esto también nos puede llevar, junto con los oncogenes, ambos no funcionando correctamente, nos pueden llevar a un cáncer, ¿no? Y hay otros genes, así te puedo decir varios, voy a decir uno más, otros se encargan de reparar el DNA. Cuando hay mutaciones, afortunadamente hay una maquinaria que es como de control de calidad, y entonces, ahí notan una mutación y la corrigen el DNA. El problema es que no son inteligentes las enzimas, ¿verdad?, y en ocasiones se equivocan también al corregir, y entonces lo que hacen es perpetuar alguna mutación, o lo que puede ocurrir es que no funcionen apropiadamente por mutaciones en estos genes, que codifican para las enzimas que corrigen, y al no corregir, se acumulen rápidamente muchas mutaciones, ¿no? Y ahí es cuando... Todo esto nos provoca cáncer, la célula cancerosa tiene, sí, muchas otras cualidades. Ahora, propiamente vamos a hablar de un cáncer muy particular, que son las leucemias, estos son en líneas sanguíneas, ¿sí? Y entonces, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es identificar 30 mutaciones de golpe rápidamente en este estudio, y más de 140 traslocaciones cromosómicas, porque algunos de los genes que te decía yo se activan como oncogenes y esto, se activan porque hay segmentos de un cromosoma que se desprenden, y van y se pegan malamente en otro. Es decir, a la hora de reparar este daño, no se repara correctamente, y entonces detectamos de estas más de 140 y 30 mutaciones con este panel. Qué interesante todo lo que nos estás diciendo, y creo que este tema nos daría para una hora, porque está de verdad súper interesante, pero de aquí sacamos muchas conclusiones, que nada más las pensamos, las platicamos, pero que no tenemos la información concreta como tú nos la acabas de dar, y además con esa profundidad. No sé si esto pudiera dar para más, para otro tema más, porque es importante, pero también interesante que le hayas compartido al público que en Laboratorios Lister, en cualquiera de sus sucursales, pueden asistir y ver esto del panel de leucemias, que es importante que sepan que en nuestra zona ya se puede ver todos estos estudios, después de todo lo que nos acabas de comentar, que los pueden seguir en sus redes sociales, y que ha estado apareciendo la información en pantalla de Laboratorios Lister. Gracias, Sergio. Siempre uno muy cerca de cada uno de nosotros, por cierto. Muchas gracias, Sergio, como siempre. Muy, muy interesante esto que nos acabas de decir. De verdad te invito para que sigamos platicando de este tema. Perfecto. Muy, muy importante. Nosotros vamos a continuar con más, ya está con nosotros Mario Leal. Listo, vamos a ver con quién se va a enlazar.